Pues, Presidente, platicamos con usted acerca de cómo ha estado recibiendo la presidencia municipal, los pendientes que básicamente limitaron los retos en esta norma ciudad de Tehuacán. Claro que sí, buenas tardes, pues antes nada, gracias por mi espacio. Comentante que recibimos una administración un poco complicada, ya lo sabíamos, por eso participamos, tenemos compromisos con Tehuacán, soy tehuacanero, tenemos compromisos para la ciudadanía, y bueno, pues esta transición, pues aquí fue, primero, toda la transición fue complicada, porque realmente tú sabes que recibimos organismos descentralizados como los ELITE, con problemas presupuestales, en qué sentido, que los ELITE normalmente han necesitado, ya de varios años, un apoyo, un subsidio de entre 8 y 10 millones mensuales, cosa que no pasaba con el OZAPAD, pero que actualmente nos entregaron el OZAPAD en quiebra, o sea, realmente sin dinero para operar, con unas deudas que se tienen ahí de aproximadamente 64 millones de pesos, y bueno, nosotros entrando tuvimos que hacer un subsidio de 5 millones para la operatividad general, que estamos hablando de nómina, de pago de agua, de pago de luz, perdón, y muchas otras cosas, entonces de eso de entrada, pues es un tema complicado, pues ahorita lo que estamos haciendo y trabajando, y bueno, lo que están haciendo los nuevos directores, pues es hacer todo lo que es el ingreso para que pueda salir adelante como se hacía antes en estos organismos. Por parte del ayuntamiento, pues de igual forma, recibimos varios temas, hay 9 obras, las cuales se entregaron sin terminar, el día de hoy, pues hoy estamos a 7 de noviembre, y bueno, son obras que no se han terminado aún, que todavía están ahí observándose, y que bueno, pues son cosas que vienen rezagadas. Pero le dejaron el recurso para esas obras. El recurso sí se dejó, obviamente no tendríamos un problema, se dejó, pero pues son obras que al final no se han terminado, y que aparte, bueno, tienen observaciones. Entonces, un problema severo, y el que todos los tehuacaneros sabemos que es el problema más grave que Tehuacán tenía, pues es el tema de la basura. Claro. Cuando nosotros llegamos, pues prácticamente había en colonias que no había pasado un mes, un mes de que la basura no había pasado, eso significa que Tehuacán más o menos está generado actualmente entre 300 y 350 toneladas al día. Había en las calles de Tehuacán más de 6 mil toneladas, y lo que encontramos, pues fue tiraderos en parques, tiraderos en calles públicas, y sobre todo, bueno, mucha gente, mucha basura en sus casas, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea, fue lo primero que empezamos a hacer, pues realizar la recolección en el tiempo crítico, significa que fue de emergencia, ¿no? Fue un tema de emergencia donde, pues, nosotros sí tenemos ya actualmente camiones, tenemos góndolas, tenemos ya una mejor infraestructura, y la cual, pues, a hoy, a 21 días, estamos avanzando, tenemos ya la ciudad al 90% de, ya, la parte crítica pasó, y ahorita ya estamos en la regularización, estamos ya con las rutas normales en las colonias, todavía hay algunos puntos que de momento, por el tema de logística del relleno que está, pues, un poco lejos, de por sí se han tenido los rellenos lejos, pero ya tenemos proyecto para esto, y pues, bueno, al día de hoy estamos regularizando esto, y pues con todo el compromiso, ¿no? Y, bueno, en términos de dinero, ¿cuánto ha invertido el ayuntamiento para poder hacer esta limpieza en tres semanas? Pues, ahorita, la verdad es que estamos todavía en temas presupuestales, no ha sido tanto como lo que se venía dando, porque eso lo está operando en los élites, realmente es el organismo al cual le toca, lo único que sí ha aumentado, pues, es la parte de la gasolina, ¿por qué? Pues, porque se tiene que ir al relleno, tenemos ahorita aproximadamente 24 camiones, compactadores, y se están usando también góndolas en algunas colonias para ir a tirar allá, entonces, el aumento de gasolina es algo que, pues, se tiene que hacer, ¿por qué? Pues, porque tenemos más vehículos, ¿no? Pero sí tenemos ahí, tenemos un tema, por ejemplo, el relleno, pues, está, actualmente, se paga menos que lo que se pagaba en Ciudad Cerdán, porque tenemos un presupuesto ahí, que ellos están haciendo, bueno, están dando un precio menor, y también tenemos algo importante, a lo mejor estamos a 25 minutos más que lo que era Ciudad Cerdán, pero tenemos dos cosas importantes, que ahí hay un horario hasta las mediodía, dos, tres de la tarde, y aquí nos están abriendo hasta las 10 de la noche, nos están abriendo sábado, domingo, o sea, la verdad es que tenemos ahí el apoyo por parte de estos horarios para que nosotros podamos operar, y bueno, los resultados están avanzando y podemos ver un Tehuacán más limpio, vamos bien, vamos en este tema, y bueno, ahorita ya estamos hablando de qué sigue, ¿no? Sí. Quiero comentarles que el día de hoy tenemos ya varios avances, alguna de las promesas fue la digitalización de todos los servicios, la próxima semana se va a dar ya esta información a la ciudadanía, la inauguración de todos los pagos que normalmente se hacen en las cajas del ayuntamiento, pues actualmente ya se van a hacer, bueno, la próxima semana se va a comenzar a hacer de manera digital, o sea, la gente va a poder pagar en un kiosco, va a poder pagar en un Oxxo, va a poder pagar inclusive desde su celular. Claro. Bueno, el balance general prácticamente un mes de haber recibido el cargo, ¿cuál es? El balance general a 21 días, que obviamente ya sabíamos que recibíamos un municipio complicado, pero creo yo que vamos bien, vamos avanzando, se ha requerido de mucho esfuerzo, de apoyo de la ciudadanía, y que vamos con mucha responsabilidad avanzando, vamos bien. Lo que queremos también dejar es que todos esos problemas que Tehuacán ha tenido, pues se dejen subsanados, que no sea nada más de dos o tres años, ¿no? Que dejemos ya una infraestructura adecuada, todo un sistema, porque quiero decirte que hablando de la basura, pues antes no se tenía una proyección, o inclusive no se tenía ni siquiera un proyecto, o sea, se trabajaban con 13 carros, que son totalmente insuficientes para un municipio con más de 400 mil habitantes, y que obviamente ahorita lo que queremos hacer es, estamos haciendo ese diagnóstico general, para que nosotros podamos tener un Tehuacán limpio, porque la verdad es que es lo que más Tehuacán ahorita añora, volver a tener un Tehuacán limpio porque han pasado ya muchos trienios con este problema, traemos ahorita, pues precisamente ahorita tuvimos reunión, tenemos dentro de los ejes principales, pues el primero es el medio ambiente, y también traemos temas como apoyo a las mujeres, ahorita vamos a tener la próxima semana dos convenios importantes, uno es el convenio con la UNAM, vamos a inaugurar la primera biblioteca digital en apoyo a los estudiantes, tanto de preparatoria como de universidad, donde esto va a ser gratuito, y el convenio es con la UNAM, vamos a inaugurar este convenio donde la UNAM nos va a dar toda la parte de información digital para que nuestros estudiantes puedan acceder a ella, y la otra en educación con las mujeres, es que, algo que también se prometió, es que vamos a estar inaugurando la prepa abierta, gratuita, pero que nosotros les vamos a dar toda la asesoría en las aulas, gratuitamente para que todas las mujeres puedan tener ya este nivel de preparatoria, y tú sabes que actualmente con la prepa, pues todo el mundo puede acceder a un mejor salario, y a una mejor laboral, ¿no? Regresamos un poquito al tema de la basura, ¿Cuándo se va a presentar la estrategia que anunció antes de que asumiera el cargo de este tema del reciclaje y demás? El tema ahorita, estamos ya en los temas de la transición, estamos viendo todos los permisos para poder tener un lugar de transición, y obviamente ahí mismo empezar el reciclaje. La verdad es que son 21 días, hablar de eso todavía es un poquito prematuro, ahorita lo principal es tener ya la recolección del 100%, todavía no estamos al 100%, estamos más o menos entre el 90%. Una vez avanzado eso, obviamente esta parte del lugar de transición es importante porque nos va a evitar tiempo, pero con ello empezar a tener todo el demás sistema, ¿no? Obviamente después estamos hablando de que sí va a llevar tiempo, ¿no? Llevamos años con este problema, en 21 días es complicado tenerlo al 100%, pero vamos bien, vamos avanzando y con mucho trabajo. En materia de seguridad, presidente, Tehuacán se ha caracterizado por ser un punto central en el tema de la delincuencia por la ubicación geográfica, por lo que representa Tehuacán, el segundo municipio más poblado del Estado, pero la estrategia que están implementando, entiendo que es de la mano del nuevo gobierno del Estado, que va a entrar en funciones en diciembre, pero que ya llegaron los marinos, por ejemplo, a Tehuacán. Eso es un tema que, qué bueno que lo comentas, mira, nosotros tenemos una academia en Tehuacán, la cual en este tiempo que llevamos, pues ya la academia está apta para recibir a los marines. Eso fue un tema que nosotros nos dimos a la tarea también de trabajar antes de llegar y tomar protesta, y bueno, es todo un proyecto que va de la mano con la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, y con nuestro próximo gobernador, Alejandro Armenta. Este tema de los marines es importante. Nosotros actualmente tenemos como mando policial a un marín, que es el capitán Erwin, y teníamos aproximadamente 50 marines. Ahorita unos 15 se fueron a Jalpan porque tuvieron ahí un tema, un percance, y nos quedamos con 35. Esos marines están totalmente abocados a la seguridad de la ciudadanía. Ya empezamos a implementar los rondines a las poras pico, que son, bueno, a la hora de... Inclusive también los días que se paga a quincena, y bueno, ellos van a estar también entre el primer y segundo cuadro para disminuir lo que es el robo. En este caso, desde la seguridad, hay grupos de vecinos vigilantes que operan en colonias que, como no había tenido servicios de la seguridad pública en las administraciones anteriores, ellos tuvieron que organizarse para poder defenderse, ¿no? ¿Ustedes piensan vincularlos con Secretaría de Seguridad Pública o alguna estrategia? Hay un proyecto muy ambicioso. También tenemos nosotros lo que es la... Ya tenemos preparados, son 60 elementos que se llaman Guardia Civil y Turística. Ahorita ya entró el cabildo, ya se aprobó. Estamos esperando que en dos semanas estemos ya presentándolos. Ellos ya llevaron todo un proceso de certificación, todo un proceso de reclutamiento, de capacitaciones, para poder estar apoyando como observadores y como parte de esta logística de la seguridad pública entran más elementos que nos van a apoyar. Y dentro de lo que tú comentabas, es un proyecto que tenemos. Sí queremos empadronar a estas personas que de momento no sabemos quiénes son o dónde están. Y bueno, empezar también a capacitar y que pues nos sean parte de una parte, no como policías, porque no pueden ser, pero sí de una parte por lo menos de observación y de vigilancia en la ciudad. Claro. El tema, digamos, de la entrada y recepción, finalmente hubo, hubo o no hubo, año de Hidalgo en algunas áreas. ¿Cómo año de Hidalgo? Que se llevaron todo. Que se llevaron todo. O sí les dejaron algo. Mira, la realidad es que al final, este, cuando se habló, mira, quiero decirte que la transición fue muy complicada. Sí. La verdad es que no querían entregar. Se tuvo que hacer pues varias gestiones, varias formas de presionar, se empezaron a hacer las mesas. Al final sí hubo respuesta en el sentido dentro de la presión directamente con el presidente que se fue, directamente con su grupo de transición, y logramos avanzar en varios aspectos. Tanto que al último, pues prácticamente se solicitó que, porque ellos dieron, la verdad lo que se dio aquí que fue que, después de la elección, estamos hablando que después de la elección, tres meses, empezaron a hacer gastos. O sea, compraron patrullas. Yo te quiero decir que, ¿cuántas patrullas fueron las que dejaron nuevas? ¿Cuántas más? Creo que eran más o menos, fueron más, pero ahorita no tengo el número exacto. Pero las patrullas estaban nuevas guardadas. O sea, estuvieron casi cuatro o cinco meses guardadas, 17 motos nuevas guardadas. O sea, empezaron a hacer compras, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, les dijimos, oye, pues, dejen de gastar, ¿no? O sea, ese dinero, pues es de la gente, es del pueblo, es de todos los proyectos que vienen para la basura, para la seguridad, para la educación, para el deporte. Entonces, la verdad es que en el último momento, como que sí hubo respuesta, y sí dejaron de hacer un gasto que, pues, en el momento ya ni siquiera era justificado para que nosotros pudiéramos realizar este todo. Ahorita sí nos estamos apretando el cinturón. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo todo el presupuesto que quedó, lo estamos llevando a las partes prioritares, como es la basura, como es la seguridad. Nosotros, por ejemplo, en la academia tuvimos que abrir la parte de comedor, porque es algo que nos pidieron para los marines, para 50 elementos, ¿no? La parte de quinas de la comida, la parte del comedor, o sea, hubo, hay gastos que se incrementaron, pero porque tenemos proyectos prioritarios, como es la basura, como es la seguridad, como son nuestras mujeres. También traemos ahorita la parte de deporte, algo que se ha dejado de hacer mucho en Tehuacán. Tenemos polideportivos que pues están en malas condiciones. ¿Por cierto que el riego están pidiendo que se abra, se va a poner cuota? Ya se pagaba una cuota de ocho pesos, lo que vamos a hacer ahorita, pues nada más aumentar un poquito lo de la inflación, y aparte que ahora el parque tiene... Pero no será de cincuenta pesos. No, claro que no. Estamos hablando que va a ser entre diez y quince pesos. Ok. Diez y quince pesos, algo que es moderado, pero que sí se ocupa, porque pues se tiene que regar, ahí tiene que haber jardineros, hay una laguna ahí de cinco mil metros, que va a estar medio complicado mantener, pero bueno, eso es lo que se tiene. Y pues bueno, decirle a la gente que nos escuche que bueno, nosotros, nuestro gobierno es austero, también quería comentarte algo, nosotros reorganizamos todo el organigrama, que tenía años que no se hacía, entonces tenemos un organigrama de por lo menos 20 años, donde se hizo un plan de austeridad. Por ejemplo, ahorita yo, como presidente, tu servidor, voy a ganar el 30% menos que el presidente anterior. Más o menos vamos a estar ganando 48 mil pesos. Y voy a estar ganando igual que los regidores. Los regidores se bajaron el sueldo 10% de lo que ganaban los anteriores. Y de ahí nos vamos para abajo. Y algo importante, vamos a tener un ahorro de nómina de entre 16 y 17 millones al año. Con esta reorganización que hicimos. Y otro detalle importante, como lo decía nuestro presidente Andrés Manuel, es muy importante también los de abajo. Vimos que había sueldos de la misión pasada, de la gente que menos gana, estamos hablando de afanadores, albañiles, la gente de los oficios, ellos ganaban menos que, actualmente la ley habla de que son más o menos 7 mil 600 pesos al mes, y estaban ganando 4 mil, 5 mil pesos. Ahorita en esta administración, nadie va a ganar menos de 8 mil pesos. Eso es algo que también nosotros ya compactamos, aumentamos sueldos. ¿Para qué? Pues a eso venimos, ¿no? Somos un gobierno de izquierda y tenemos que tener todos los planes. El primero es la austeridad, ¿no? Entonces, otro tema que aquí se daba mucho es que hay vehículos, encontré nosotros en presidencia, hay 7, 7 vehículos de presidencia, uno de ellos es una camioneta 2024 nuevecita. Entonces, esos vehículos, pues la verdad, yo fui diputado federal, yo aprendí, no los ocupamos, solo se ocupan con resguardo cuando alguien va a salir al estado de Puebla, ahí se les da el chofer y se van en su carro. Pero la orden es que ninguna parte administrativa que anda en Tehuacán ande con un carro que es del gobierno, es del pueblo, es de los impuestos del pueblo. Entonces, eso no lo estamos haciendo, todo el plan de austeridad es porque creo que Tehuacán siempre ha añorado un gobierno diferente, un gobierno de izquierda y sobre todo un gobierno transparente. ¿Las unidades se van a quedar para servicios del ayuntamiento? No, las unidades, unas ya, bueno, se van a quedar para el servicio, pero ahorita nosotros lo que hicimos es que vamos a rifar una camioneta para dársela a OZAPAT y que OZAPAT pueda sacar también, ya hay algo para que también ellos tengan un subsidio de la parte que le dejaron en mandar. Finalmente, presidente, en este primer año de gobierno, ¿cuál va a ser la mayor obra que va a dejar? Bueno, en el primer año te falta mucho, pero tenemos altas expectativas, hay por ahí un parque metropolitano que no se ha hecho, eso es una obra magna, es un parque muy grande donde es un área donde no solo va a existir el parque porque va a ser un deportivo, hay un área ahí deportiva que lleva años que la queremos ya poner bien, empastada y todo para la ciudadanía y sobre todo que ahí mismo van a estar dos cosas que Tehuacán no ha tenido nunca. Uno, el Instituto del Deporte de Tehuacán y dos, lo que habíamos prometido también, el Instituto de Alto Rendimiento de Nuestros Atletas hacia la Juventud. Entonces, ese es uno de los proyectos que tenemos, hay muchos más, pero ahorita no los voy a comentar por razones, pero quiero decirles que la prioridad es medio ambiente, educación, obviamente toda la parte de género y también muy importante el deporte, que es lo que queremos hacer, cultura y arte, que ya empezamos con el mula de caderas, el turismo, también queremos hacer que, nosotros tenemos ahorita un problema con San Lorenzo, nuestro abogüete de años se está muriendo, la próxima semana vamos a empezar y hacer un proyecto con todos los ejidatarios para que ese manateal reviva, que es una parte turística, nuestras ruinas de San Diego están cerradas porque ahí vamos a invertir también para que se vuelva a abrir y vamos a estar tratando de hacer todos los focos para que Tehuacán también vuelva a tener turismo, ya empezamos, la semana pasada con el deporte, es la primera vez que somos sede nacional de la liga de básquetbol térmicos, entonces ahorita vinieron casi más de 3 mil personas, se llenaron muchos hoteles y ahorita vamos a hacer, el 16 de noviembre viene el regional, vienen seis estados a hospedarse a Tehuacán, lo que llaman el deporte turístico y vamos a hacer, la primera vez que Tehuacán es una sede regional de básquetbol y vamos a estar apoyando el deporte. Finalmente, llamado a la ciudadanía en estos primeros días de gobierno, pues el tema de seguridad y el tema de la basura, que son los principales. Quiero comentarles, bueno, decirle a la ciudadanía que primero, pues que tengan, sigan teniendo confianza, yo agradezco la confianza que nos brindaron y que bueno, Alejandro Barroso está totalmente comprometido, yo estoy llegando aquí a las 8 o 9 de la mañana, estamos saliendo casi a las 12, una de la madrugada, porque hay muchos temas que ver, entonces decirles que estoy comprometido, que yo soy tehuacanero, mis hijos nacieron aquí, mis papás son tehuacaneros y que quiero ver una ciudad diferente, pero solo lo vamos a lograr, por ejemplo, el tema de la basura, con el apoyo y la conciencia de la ciudad, que ya no tiren basura en las calles, a veces nos hemos mal acostumbrado, pero sí decirles que el compromiso es no solo de un gobierno, el compromiso debe ser de todos los tehuacaneros para apoyarnos y hacer un tehuacán diferente y como dice nuestro lema, para sanar Tehuacán.